Estamos cada vez más cerca de la nieve, vean a Nayib, es increíble, primera vez que la logro ver, esto se lo dedico a toda mi familia, la verdad que sin ellos no lo hubiese logrado, a todos, hasta Fabio que es un necio, pero vean, vean la cumbre, y vean todo lo que tengo atrás, casi me caigo. Ahí se puede ver todo, vean ahí, un saludo a eso, el alpinista que nos ayudó, Mariana, eso, Alexa, saludo, Javier, saludo, Jorge, saludo, ya casi llegamos, falta mucho, pero bueno, otro reporte, pura vida.